La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron la falta de garantías y libertades en el contexto electoral de Nicaragua. En un comunicado conjunto emitido este jueves 4 de noviembre, las dos organizaciones reiteraron su llamado al gobierno de Nicaragua para que restablezca las condiciones que conduzca a elecciones libres y justas. Para llegar a este fin, consideran imprescindible el restablecimiento del Estado de Derecho, la liberación de las personas detenidas arbitrariamente y el cese a los ataques contra personas y organizaciones consideradas como opositoras. La CIDH y la Oficina de la ONU se comprometen a mantener el seguimiento de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Una coalición de 16 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos instó a países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a crear un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Las ONGs agrupadas en el colectivo 46-2 hacen este llamado a los estados y al Consejo, tras confirmar que el gobierno de Daniel Ortega no ha cumplido ninguna de las recomendaciones dictadas en la tercera resolución aprobada en marzo de 2020 por el Consejo de la ONU. La coalición señaló que tras las votaciones de este domingo 7 de noviembre, no esperan cambios en las causas estructurales de la crisis de violaciones a derechos humanos que atraviesa Nicaragua y por ello, la respuesta de la comunidad internacional debe ser contundente. La propuesta de este mecanismo tendría que ser acogido por un grupo de países que deberán plantearlo en una resolución que tendría que ser presentada en la sesión del Consejo en marzo de 2022. Una clave para el avance de esta propuesta será la actualización oral que brindará la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Nicaragua en el contexto post-electoral, el próximo 14 de diciembre. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad, la aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia, la corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos, nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.